Música Ya va bien con mucha risa Pero estamos bien aquí Y es que a mi me da la risa Pues empieza a reír Están labrando de nosotros Es mejor para ti Alguna historia buena De las que cuentan por ahí Ven aquí y dítenlo Ven aquí y cuéntalo Ven aquí y dímelo Dígame los ojos y cuéntamelo Música Todavía no pegamos nada Con lo que cuentan por ahí Pero estamos y seguimos Hasta aquí por ir No me gusta mentir Te vimos la verdad Por eso estamos aquí Y os lo vamos a demostrar Ven aquí y dítenlo Ven aquí y cuéntalo Ven aquí y dímelo Míramo a los ojos y cuéntamelo Música Muchos años llevamos Jocando y ensayando Y seguimos aquí Mucho trabajo nos ha costado Gracias a mucha gente Que nos han apoyado Ya que esté en contra Pues aquí estamos Ven aquí y dítenlo Ven aquí y cuéntalo Ven aquí y dímelo Míramo a los ojos y cuéntamelo Música Y a bailar todo el mundo Música 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 Gracias por ver el video.